Con recursos de regalías en San Gil se ha realizado la construcción de viviendas nuevas rurales y mejoramiento de viviendas en estos sectores. El DNP es el encargado de supervisar dichos trabajos y para esta semana, precisamente el viernes, se espera la visita de los funcionarios para una reunión con todas las 30 familias beneficiarias. A su vez, se visitarán los lugares donde ya se han empezado a hacer estos trabajos. Para que ellos se verifiquen y certifiquen la construcción de las mismas, la calidad de los materiales y también el viernes tenemos una reunión con todos los beneficiarios, las 30 familias que salieron beneficiadas por este proyecto que vamos a tener una socialización o una reunión donde el DNP pretende tener conceptos de las personas, de su satisfacción con respecto al producto que están recibiendo.